Eleva tu rutina a otro nivel con los concentrados Mary Kay Clinical Solutions. Estos productos de clasificación dermocosmética combinan altas dosis de ingredientes potentes y efectivos para ayudar a combatir los signos visibles del envejecimiento y elevar el potencial de tu piel en cada gota. Eleva tu rutina con un concentrado de otro nivel. Contacta a tu consultora de belleza independiente Mary Kay y descubre la mejor versión de tu piel.